bueno gente de nuevo en el rey más para ganar en seguir hoy bueno que tenemos la ubicación vamos a ir a matar al 100 pies patas largas jirafa ser matado en el nombre realmente no me gustó para nada pero más allá de eso a mí no me importa eso le voy a matar como matarlo de forma rapidísima pero rapidísima lo único que tienen que hacer es empezar a tocar el l1 rapidísimo pero rápido y van a ver como su barra se va llenando y se empieza a llenar mágicamente la de ustedes también después saltan siempre va a ser lo mismo hace un crítico salta y le tienen que pegar a la cabeza pero ahora les voy a mostrar bien cómo se hace y vuelven a esquivar de nuevo ahí va a ser el crítico nuevo y ahí le pega en la cabeza y ven como su barra se vuelve a llenar es re fácil un combate rapidísimo yo pensé que va a estar imposible pero realmente estuvo fácil después me di cuenta que por cada golpe que te daba activa de la barra porque yo mantenía el l1 apretado completo y no era tan buena idea pero bueno me siento lo varias veces viene va como piña la más que te engancha una y te empieza a enganchar todas viste tenés que más o menos yo le daba de buena rápida y fue como piña señores espero que les haya gustado el vídeo si fue así no olviden compartir suscribirse denle like y comenten vamos a seguir subiendo videos así que no se los pierdan nos vemos en próximas entregas chau chau